El licenciado Jorge Moya, bienvenido como siempre a Majestad TV, licenciado Moya y antes de ir al tema propiamente dicho de las perspectivas electorales usted fue sujeto hace pocos días de una agresión, de un atentado ¿se ha podido conocer alguna situación relacionada con los culpables de esto? Buenos días Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos y amigas televidentes de Majestad TV efectivamente la semana anterior, el día martes a las 20 horas 10 minutos aproximadamente fui objeto de un atentado, lo considero yo un atentado porque fue realmente una agresión con una piedra que lanzaron desde la parte posterior del vehículo impactándome en la cabeza lo que pudo haber traído consecuencias mayores felizmente no perdí el conocimiento ni tuve un desmayo y pude seguir controlando el vehículo que iba conduciendo este hecho indudablemente es un hecho que independientemente de que en esta ocasión me haya sucedido a mí pues lo rechazo enfáticamente y públicamente ¿no es cierto? porque considero que cualquier tipo de diferencia política que se pueda tener o aspiración política pues no debe recurrir a ese tipo de prácticas viejas ¿no es cierto? y que pensábamos que ya estaban desterradas completamente de Santo Domingo y del país pero no se lograron establecer están realizándose las investigaciones esperamos que se pueda conocer ¿no es cierto? a profundidad ya y con claridad quienes fueran los responsables para que lógicamente respondan por este acto delictivo ¿no es cierto? que atenta contra la vida de una persona y que repito pudo haber sido mayor inclusive y pudo haber implicado un accidente de tránsito de mayores proporciones ¿esto está en manos de la investigación me refiero de la fiscalía? está en manos de la justicia ¿no es cierto? y obviamente tendrán que realizar las investigaciones correspondientes bien, pues mientras eso ocurre ahora sí vamos al tema con el licenciado Jorge Moya esta mañana las perspectivas de Alianza País respecto de las elecciones del próximo año como decía estamos a menos de siete meses y obviamente o aparentemente habría facilidades de que Alianza País repita también en estas elecciones seccionales un triunfo contundente pero vemos que al menos eso se percibe de que todavía hay muchos resquicios resquebrajamientos internos en el movimiento Alianza País precisamente por ocupar los primeros lugares en lo que tiene que ver con candidaturas a diferentes dignidades a medida de que el calendario electoral ¿no es cierto? sigue avanzando pues evidentemente en cada una de las organizaciones políticas se produce este tipo de de situaciones en las que los diferentes ciudadanos y ciudadanas que son militantes de las organizaciones políticas pues afloran ¿no es cierto? sus aspiraciones que tienen en términos personales de correr en la próxima en las próximas elecciones en el caso del movimiento País pues se ha especulado ha habido muchos rumores en los últimos meses pero hoy tenemos ya con claridad ¿no es cierto? cuál es el instructivo que se debe ceder yo hago esta aclaración de manera pública en el sentido de que no existen todavía candidatos ¿no es cierto? a ninguna de las dignidades para las próximas elecciones será el proceso que determina el instructivo el reglamento del movimiento Alianza País el que nos permita ir seleccionando a las compañeras y compañeros que serán que nos representarán en el próximo proceso electoral ¿pero es el instructivo que tienen ustedes o es la ley el que dispone que se hagan por ejemplo las elecciones primarias para elegir a los candidatos? primero tenemos que tenemos que reconocer que el código de la democracia establece o las elecciones primarias o en su defecto las convenciones o asambleas parroquiales provinciales y cantonales para escogitar ¿no es cierto? a quienes representen a cada una de las organizaciones políticas en el próximo proceso electoral de manera que nosotros cumpliendo con lo que dice el código de la democracia se ha establecido ¿no es cierto? que serán estas asambleas parroquiales cantonales y provinciales o a su vez llamadas convenciones las que nos permitan recoger repito nombres de compañeras y compañeros que nos vayan a representar para las diferentes candidaturas esto es para juntas parroquiales para las concejalías para la alcaldía para las alcaldías para la prefectura en el caso de Santo Domingo y se seguirá el proceso que está establecido en el instructivo a fin de que al final será la convención nacional en la convención nacional será donde se den a conocer de manera oficial quienes son los candidatos y candidatas que nos representarán en este próximo proceso electoral ¿ese instructivo al que hace usted en referencia también contempla reelecciones por ejemplo? Sí, obviamente las reelecciones son parte ¿no es cierto? son parte de este contexto y obviamente los compañeros ¿no es cierto? adherentes permanentes sabrán evaluar de manera oportuna tanto la gestión de nuestro compañero prefecto como de nuestra compañera alcaldesa yo lo he dicho y lo he manifestado